Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de un jueves. Arranco con algo que me habéis pedido todos que diga. Es el día mundial del bate, vamos. O sea, bueno, pues nada, pues dale un beso a la taza. Fiesta, al lío. Si tienes hijos, he escuchado no sé qué de la nueva ley de educación, pero como yo no tengo, la verdad es que he desconectado en ese rato, y entramos ya en la fase de restricciones que hay que poner para las fiestas. Ya os iré contando, ¿vale? Y si os gustan los temas de dinero, pues el Bitcoin ha subido. Habrá un Bitcoin, son 18.000 euros. Los Bitcoin son la cosa esa que compraste hace años y no te acuerdas ni en qué web. Internacional, si vives en Berlín y el suelo está encharcado, es porque ayer usaron cañones de agua. Y si estás en Centroamérica, aguanta, que por fin parece que el huracán está perdiendo fuerza. En deportes, si te gusta la NBA, esta noche ha sido el draft, y creo que lo más destacado es que Ricky Rubio se va para Minasota. Y luego en fútbol, Francia, España, Italia, Bélgica, jugarán la Final Four de la UEFA. En tenis, Medef ganó a Jojovic y Nadal jugará contra Chepapas hoy. Los nombres los he dicho un poco así, la verdad. En ciencia, ahora mismo es temporada de vacunas, los chinos tienen una que no pinta mal. Y Moderna dijo que su vacuna funcionaba en un 94,5, por la tarde Pfeiffer que un 95, la suya también. Pues nada, yo tengo una en el garaje que funciona en 96, ya os he ido contando. En videojuegos, se publicó ayer la lista de los Games of Worlds, y los nominados a juego del año son Animal Crossing, recordad que hoy sale la nueva actualización con los eventos de invierno, que son el día del pavo y mierdas de estas como de lucecitas, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us 2. Pues eso. Y si te gustan los juegos de rol, Renegade publicará los juegos de rol de World of Darkness. ¿Cómo os gusta meterle la palabra World of Toad, hijos de puta? Encariñoso. En cultura, Zetangan se ha llevado el premio El Ojo Crítico. Esta noche son los Ramis latinos, si te gusta Sia, saca canción, y mañana sale el nuevo disco de Iron Maiden, y recuerda que BTS también saca canción, los del K-Pop, acordaos de esto. En fin, ayer se publicó un nuevo trailer de La Liga de la Justicia, y hoy se estrena Campanadas ha muerto, que es una peli que hace la que hace de policía en la Casa de Papel, Hiciar un Tuño, creo que se llama. Y también se estrena Mank, que es una de Fincher, que el 4 de diciembre se verá en Netflix. En eSports, la verdad es que hoy no he visto nada de nada que sea destacable, ¡Es broma, no me voy a decir lo de Reckles! Que sí, hombre, que es broma. Reckles ha dejado el Gnatic y ha fichado por G2. ¿Qué significa eso? Ni la más puta idea, pregúntale a Ocelote, que toda esta movida creo que es culpa suya. El tiempo, la niebla meona ya no está, pero yo me pongo bufandita. Si tienes un jersey soso y le añades cuello bobo, que sepas que irás a la última en moda, los jueves voy a dar moda, la once acabó en uno, el horóscopo dice que hoy piensas las cosas dos veces antes de hablar, porque no sería la primera vez que te metes en un lío por hablar en calentito, la solución a la adivinanza de ayer era el camaleón, la adivinanza de hoy, doy vueltas cuando quieres cerrar, gracias a mí tu casa segura está, hoy es Sanabdias, si no sabes qué comer, haces paquetis con atún, que es como los macarrones, pero con forma distinta, ya está aquí el informativo, ya está, os quiero mucho, venga a hacer cosas, un saludo de los perretes que se han colado, os quiero.